Buenas tardes a todos y a todas, pues acá estamos en este lugar conocido como el Centro Escolar San Agustín de Zacatecoluca. Estamos en este momento realizando obras de construcción que tienen que ver con la construcción de un escenario que va a ser prácticamente un anfiteatro para el beneficio del Centro Escolar San Agustín, en el cual se van a beneficiar niños y niñas que a diario realizan sus actos. Acá van a poder, ustedes van a ver más adelante a mi derecha, que estamos levantando muros de contención, estamos haciendo pegamentos de bloc, hemos hecho soleras de fundación, hemos hecho todo tipo de estructura que va relacionada al taller de albañilería. Pero también en ese mismo orden de ideas estamos haciendo obras con los compañeros de forja, acá está conmigo también el compañero, el maestro de forja, juntamente con los alumnos, los cuales están prácticamente preparando las torres metálicas, las bases metálicas, que son las que van a sostener los hangares, los techos de este anfiteatro. De esta manera, pues, a través de este buen método que nosotros tenemos con la Escuela de Desarrollo Amano, Aprender Haciendo, los jóvenes están brindando un servicio a la comunidad, están brindando un servicio al centro escolar y a la vez están aprendiendo el oficio que respecta a albañilería y forja en todas sus modalidades. Gracias a la Alcaldía de Zacatecoluca, gracias al Dr. Francisco Salvador Iresi, gracias a la Cooperación Española y a todos aquellos que hacen posible este proyecto para que estos jóvenes puedan salir adelante desarrollándose, aprendiendo un oficio que el día de mañana les será de mucha utilidad a ellos y su familia. Gracias.